el fin del mundo el fin de todas las cosas del orden social del mundo natural el fin de todo como lo conocemos es un tema que nos atrae que nos llama la atención este está presente en nuestra cultura por todos lados en películas en libros de ciencia ficción en las redes sociales pero también en las iglesias el fin del mundo se ha predicado por muchas personas por muchos predicadores en las comunidades cristianas desde hace tiempo desde hace centurias sin duda este fenómeno ha sido y es parte de la cultura cristiana la religión cristiana que tiene una concepción lineal del tiempo predica el fin del orden social tal y como lo conocemos la transformación del mundo humano y del mundo natural a un estado mejor pleno y hermoso el inicio de ese evento en la fe cristiana no es otro que la parucía el retorno de jesucristo el dios encarnado el rey de reyes en la historia cristiana y especialmente en la historia cristiana de la tardo antigüedad la época ya sabes de los padres de la iglesia el fin del mundo fue anunciado varias veces y en muchas ocasiones sin embargo el mundo no llegó a su fin jesucristo no regresó en una forma gloriosa a juzgar el mundo pero si llegó el fin para muchas otras cosas tal vez es lo que está pasando ahora en occidente tal vez estamos ante un nuevo fin del mundo hola soy jesús zamora soy doctor en historia antigua por la universidad complutense de madrid y te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y veamos juntos un ejemplo del fin del mundo en la historia antigua y como los cristianos reaccionaron y sobrevivieron a él el fin del mundo romano todos hemos escuchado de esto alguna vez en el colegio en la universidad en la televisión en películas para los romanos la idea de que su civilización llegara a su fin era algo inconcebible su mundo tenía más de mil años había conquistado medio mundo conocido roma era por tanto inmortal así lo veían sus habitantes pero desde el siglo tercero después de cristo el imperio romano sufrió lo que se ha llamado las invasiones germánicas estas invasiones que consistían en la presión y penetración de las fronteras romanas por partes de pueblos del norte y centro de europa cada vez se hacían sentir más causando estragos en el orden social establecido a través de saqueos vandalismos matanzas etcétera si bien es cierto que hubo mucha asimilación de los romanos entre los pueblos germánicos el hecho más traumático para el imperio fue el saqueo de la ciudad de roma en el 410 después de cristo por los codos esto conmocionó al imperio e indicaba a su población que el fin de su mundo llegaba los cristianos vivieron eso y lo interpretaron de dos maneras una primera estupefacta atónita con temor y otra segunda calmada sabiendo que todo estaba bajo control divino jerónimo de estridón es una representación de lo primero mientras que san agustín de hipona de lo segundo jerónimo se aturdió ante el ataque a la gran ciudad de roma eso marcaba el fin de una era y la pronta señal de que el reino de jesucristo estaba por llegar guerras y rumores de guerras decía el santo evangelio todo se estaba cumpliendo así jerónimo en una de sus cartas exclamó mientras sucedían estas cosas en jebus llegó de occidente un rumor espantoso roma había sido asediada y sus ciudadanos se habían visto obligados a comprar sus vidas con oro luego así despojados habían sido asediados nuevamente para perder no solo sus bienes sino también sus vidas mi voz se atasca en mi garganta y mientras dictó los sollozos ahogan mi expresión la ciudad que había tomado el mundo entero fue tomada a su vez y en otra de sus epístolas marca lo siguiente la famosa ciudad capital del imperio romano es devorada por un tremendo incendio y no hay parte de la tierra donde los romanos no estén exiliados san agustín por su parte fue más cauto y tuvo una respuesta mesurada ante el asedio de roma y también ante las señales de lo que parecía ya un evidente agotamiento por parte del imperio romano señales que eran percibidos tanto por otros autores cristianos como por autores paganos para san agustín roma era un imperio más no algo especial en su obra cumbre la ciudad de dios donde entre otras cosas realiza una apología ante la acusación pagana de que el asedio y también las desgracias de roma se debían a los cristianos señala que por el contrario roma era castigada nada más que por su propia maldad ella había practicado la guerra y estaba ahora sufriendo nada más que lo que ella misma había practicado y lo estaba sufriendo sobre ella misma asimismo para san agustín los paganos deberían estar agradecidos ya que es por la fe cristiana que muchos paganos lograron salvarse san agustín señala en su obra por consiguiente cuantas ruinas de huellos pillajes incendios tormentos se cometieron en la reciente catástrofe de roma producto fueron del estilo de las guerras en cambio lo insólito allí ocurrido el que cambiando su rumbo los acontecimientos de una manera insospechada el salvajismo de los bárbaros se haya mostrado blando hasta el punto de dejar establecidas por elección las basílicas más capaces para que el público las llenase y evitaran la condena se lo debemos eso al nombre de cristo allí a nadie se atacaba de allí nadie podía ser llevado preso a sus recintos los enemigos conducían por compasión a muchos para darles la libertad allí ni la crueldad de los enemigos sacaría cautivo a uno solo todo esto repito se lo debemos al nombre cristiano esto se lo debemos a la época del cristianismo quien esto no vea está ciego y así como los grandes imperios de épocas bíblicas tales como los asirios los babilonios y los persas habían caído san agustín sostenía que roma también lo haría o tal vez no el reino de dios no obstante continuaría y se abriría a nuevos horizontes y esto es efectivamente lo que pasó el fin de roma llegó pero la evangelización de europa se abrió para la fe cristiana este ejemplo del fin del mundo pues tal vez sea valga la redundancia un ejemplo de nuestro propio fin del mundo actual al menos para los cristianos en occidente donde las cosas están cambiando y parece que su supremacía la de occidente y sus valores antiguos tienen el tiempo contado pero así como los cristianos sobrevivieron a la caída de roma es decir al orden de muchas cosas los cristianos actuales también aquí por tanto seguiremos esperando y viendo nuevos horizontes y oportunidades para anunciar el reino de dios para anunciar en otras palabras he aquí el dios hecho hombre vino a salvar y vendrá de nuevo a juzgar toda la tierra